Y aquí finalmente, podemos ver aquí la capa rota de Superman, podemos ver aquí unas gotas de sangre. Vemos como Superman finalmente vence a la idea 74013 del ex Luthor. Vemos que ya es de noche, por lo tanto Superman estuvo toda la mañana, toda la tarde y parte de la noche combatiendo con esta gran idea del ex Luthor. Vemos aquí que dice 10 y 30 pm, y aquí lo vemos al ex Luthor en una postura corporal enfocado. Quiero que prestes atención a cómo está erguido, cómo su mano está apoyada en su mentón y su otra mano está apoyada sobre la libreta porque está pensando. Una de las formas más veloces de cambiar cualquier tipo de estado emocional es adoptando otro tipo de postura corporal. Ya que nos facilitan ingresar en determinados estados emocionales. Esta es una postura ideal para acceder a un estado analítico, para acceder a un estado de enfoque, para acceder a un estado que nos permita analizar las ideas que estamos teniendo. Y aquí dice el ex Luthor, ahí es cuando se consiguen los mejores pensamientos, en la quietud de la noche, cuando no hay nada que interrumpa. Y quiero que recuerdes esto porque más adelante lo voy a retomar y te voy a mostrar el secreto de J.K. Rowling y de Bill Gates al que hacía alusión al principio del video. Y aquí el ex Luthor dice él. Y vemos como la idea sale volando y rompe la ventana y ahí aparece Superman y le dice, sé que fuiste tú Luthor, sé que tú construiste esa cosa. Y el ex Luthor le dice, pruébalo. Y Superman le dice, ambos sabemos que no puedo. Habrás cubierto tus huellas demasiado bien. Lex Luthor es por excelencia el villano número uno de Superman por la capacidad y el tiempo que le dedica a sus ideas. En una era donde nadie tiene tiempo, Lex Luthor se hace el tiempo para desarrollar mejores ideas. ¿Por qué? Porque tiene una meta que le exige que la calidad de sus ideas sean de otro nivel. ¿Cuál es esa meta? Matar a Superman. Reemplazas a Superman por cualquier meta que llene tus deseos más grandes. Por cualquier meta que realmente te desafíe. Y haz como Lex Luthor. Dedica tiempo a desarrollar la calidad de tus ideas. Sigue diciendo Superman mientras hace un escaneo con sus ojos. A menos que dejaras planos o diseños en alguna parte. Claro, todo está recubierto con plomo. Superman no puede con su visión de rayos X atravesar el plomo. Y aquí le dice, incluso tu libreta tiene una cubierta de plomo. Para que no pueda leer sus ideas. Y Lex Luthor aquí le grita, es muy privada. Aquí Superman aplica su visión calórica y le prende fuego su libreta. Y Lex Luthor le dice, eso fue vandalismo sin sentido. Absolutamente sin sentido. Y Superman yéndose volando le dice, pruébalo. Aquí podemos ver con estos movimientos la frustración, el enojo al que accede Lex Luthor. Y le grita, y pagarás por la ventana. Y dice Lex Luthor. Insufrible, irritante, exasperante. Y aquí me quiero detener. Y tú fuiste una idea inútil. Aquí encuentras el patrón lingüístico del que te hablé antes en el video. Y síguelo viendo hasta el final para develar el ingenioso truco de J.K. Rowling y de Bill Gates. Pero aquí me quiero detener. Y tú fuiste una idea inútil. Lex Luthor aquí no dice, yo creé una idea inútil. Porque si lo analizamos lógicamente, ¿de quién salió la idea? De él. Así que tranquilamente podría decir, yo fracasé. No fracasó la idea, yo fracasé. ¿Por qué? Porque la idea vino de mí. Por lo tanto, yo fracasé. Yo soy un fracaso. Tranquilamente podría haber concluido en eso. Pero si hubiese utilizado ese tipo de lenguaje, no estaríamos hablando de un Lex Luthor constante. No estaríamos hablando del villano número uno de Superman. Y todos los villanos número uno comparten el valor de la constancia. Todos son constantes. En este caso en particular, a diferencia de otros cómics, lo que vemos es cómo habla específicamente para mantenerse constante en sus ideas para matar a Superman. Lo que logra este tipo de lenguaje es disociarse del fracaso al 100%. No se identifica con el fracaso. Por eso es que sigue adelante una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cómo lo logra y cómo lo puedes lograr tú? Cambiando el índice referencial. Y tú fuiste una idea inútil. Idea 74.013 fuiste una idea inútil. Ahora bien, estoy seguro que Lex Luthor solamente se disocia con los fracasos. Es decir, con las ideas que no le brindan los resultados que él desea. Estoy seguro que cuando él tiene una idea que sí funciona, ahí la transforma a nivel identidad. O sea, dice yo soy un genio. Cuando tiene éxito no dice la idea fue un éxito. Sino que dice yo soy un éxito. Es decir, hace algo completamente sabio. Se asocia a su éxito y se disocia completamente de su fracaso. Utilizando el lenguaje. Como sabes, el lenguaje es generador de comportamientos. Como sabes, con el lenguaje nos programamos neurolingüísticamente. Por lo tanto, te invito a que a partir de ahora seas más y más consciente de cuáles son las cosas que te dices cuando no obtienes un resultado deseado. Y cuáles son las cosas que te dices cuando obtienes un resultado deseado. Como vemos aquí, Lex Luthor dice y tú fuiste una idea inútil. Y le pega una patada al robot que está simbolizando a la idea. O sea, nominalizó a la idea. La convirtió en una cosa. Y al convertirla en una cosa, la pateó. Y tú fuiste una idea inútil. Acto seguido. Quiero que prestes atención a lo que hace aquí. Mueve el cuadro. Va hacia la caja fuerte. Y quiero que prestes atención a su postura corporal. Compara esta postura corporal erguido. Con el mentón hacia arriba. Con esta postura corporal. ¿Puedes ver cómo, a pesar de no obtener un resultado deseado, Lex Luthor sabe cómo volver a ingresar en una postura corporal que le permita acceder a un estado emocional de recursos? Gracias. 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 Gracias.